Hola a todos, soy Alicia de Aprender Crochet y en esta oportunidad voy a compartir con ustedes la realización de este gorrito que es muy económico, se hace muy rápido y es la última prenda del conjuntito de las publicaciones anteriores. Pero antes de empezar con el paso a paso y como siempre les doy las gracias de todo corazón por los mensajes que me envían a través del canal de Youtube, Pinterest, Twitter, los mails que me envían, los comentarios del blog, de Facebook, estoy encantada de compartir estos ratitos de crochet con ustedes. Y bueno, ahora vamos a empezar a hacer este simpático gorrito. Bueno, para realizar este gorrito para bebés vamos a utilizar una aguja de 3 milímetros y esta lana que es la misma con que tejemos en la tejemos el pantaloncito del conjuntito anterior y por eso estoy usando la misma lana porque quiero que este gorrito sea parte del conjuntito. Es una técnica muy sencilla de tejer y ustedes lo pueden adaptar tanto a bebés como a niños y también para mayores colocándole un pompón claro. Bueno, ahora vamos a hacer, miren, vamos a hacer un anillo mágico que recordamos que hacemos así. Cruzamos arriba, colocamos la aguja en la primera hebra y traemos la que está aquí atrás. Y aquí vamos a hacer 2 puntos cadenas que no lo contamos como una vareta. A partir de los 2 puntos cadenas vamos a realizar varetas hasta completar un total de 12 varetas. 1, 2, 3, 4 y así hasta tener las 12 varetas. Cuando terminamos con las 12 varetas vamos a tirar de esta hebra ajustando bien y vamos a llevar la hebra hacia atrás. En la primera vareta, no en los 2 puntos cadenas, ahí vamos a hacer un punto raso tomando las 2 hebritas que están arriba del punto. y hacemos el punto raso y nos deslizamos de esta forma. Vamos a tejer 2 puntos cadenas de inicio y subimos la hebra del anillo mágico. En la primera vareta vamos a realizar un aumento. Hacemos una vareta y otra vareta. Vamos llevando la hebra del inicio. Y continuamos así todo alrededor haciendo 2 varetas por cada punto. Terminada esta vuelta que hicimos aumentos en todos los puntos. Antes de continuar voy a cortar el sobrante. Así ya esta parte queda rematada. Ahora vamos a unir a la vareta tomando las 2 hebritas de arriba del punto haciendo un punto raso. Luego vamos a tejer 2 puntos cadenas. Y en la primera vareta vamos a realizar una vareta nada más. En el siguiente punto vamos a tejer 2 varetas. 1 y 2. En este que viene hacemos una vareta. En el que sigue hacemos un aumento. 2 varetas en el mismo punto. Tejemos una vareta sola en el punto que sigue y después el aumento en este otro punto. Es lo que tenemos que repetir en esta hilera. Una vareta y un aumento en el punto siguiente. Bueno, ahora vamos a cerrar la hilera y cerramos así. En la primera vareta y hacemos el punto raso. Siempre tomando las 2 hebritas de arriba del punto. Levantamos 2 puntos cadenas y empezamos a tejer. En la primera vareta hacemos una vareta. En la siguiente hacemos otra vareta. En el punto que sigue vamos a tejer 2 varetas. 1 y 2. Tejemos 2 varetas. 1 y 2. Y después el aumento. 1 y 2 varetas. Continuamos de esta forma todo alrededor. Terminamos la hilera y vamos a cerrar a la primera vareta haciendo un punto raso. Levantamos 2 puntos cadenas y en esta hilera vamos a tejer 3 varetas. 1, 2 y 3. Y en el siguiente punto hacemos el aumento. 1 y 2 varetas en el mismo punto. Tejemos 3 varetas. 1, 2 y 3. Y en el punto que sigue el aumento. Esta es la secuencia de la ronda número 5. Bueno y al terminar cerramos a la primera vareta. Hacemos ahí un punto raso. Levantamos 2 puntos cadenas y empezamos la secuencia de esta vuelta. Que van a ser 4 varetas. 1, 2, 3, 4 y el aumento. Como ven entre aumento y aumento vamos colocando una vareta más. Si ustedes quieren el gorrito un poco más grande o un poco más pequeño lo que tienen que hacer es modificar las varetas que hay entre aumento y aumento. Siempre van a ir aumentando en cada hilera una vareta entre aumento y aumento. Para que el círculo quede perfecto. ¿Ven como queda? Entonces vamos a hacer en esta vuelta la secuencia de 4 varetas y 1 aumento. Bueno miren cuando llegamos al final vamos a cerrar a la primer vareta como venimos haciendo en todas las hileras. Levantamos 2 puntitos cadenas y vamos a tejer en esta vuelta que es la número 7 un total de 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5 varetas. Y en el siguiente punto hacemos el aumento. Hacemos 2 varetas en el mismo punto. Bueno miren ahora ya terminamos con todos los aumentos de la parte de arriba del gorrito. Lo único que tenemos que hacer ahora es tejer por cada punto una vareta empezando siempre por los 2 puntos cadenas hasta completar un total de 7 hileras. Así que hacemos los 2 puntos cadenas y por cada punto vamos a tejer una vareta hasta tener 7 hileras. Al completar las 7 hileras con aumento vamos a hacer el borde. Después de cerrar vamos a tejer una cadena que tenga 8 puntos cadenas bien flojitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Siempre tratando de hacerla derechita para que no se vaya a doblar porque los puntos quedan mal. Después de los 8 puntos cadenas en el segundo punto cadena vamos a tejer puntos bajos. 2, son un total de 7 puntos bajos. 2, a ver que este cuesta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y este último que está aquí, el primero que tejimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y este último que tenemos. Bueno, ahora miren, aquí tenemos esta tirita que hicimos, entonces la vamos a unir. A este punto no, a este no, al que sigue, la vamos a unir a este de aquí. Y vamos a hacer un puntito más. De esta manera. Ahora, vamos a dar vuelta el tejido. En estos puntos que nos deslizamos, en estos dos, no vamos a tejer. Vamos a empezar a tejer en el primero de los 7. Y vamos a tomar la hebra de atrás y hacemos el punto bajo. Y así seguimos. Trabajando por cada punto, un punto bajo en la hebra de atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el último. Para hacer la siguiente hilera vamos a tejer un punto cadena y damos vuelta el tejido. Y ahora lo que vamos a trabajar es, por cada punto bajo, un punto bajo tomando la hebra de atrás. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y este que está aquí sería el séptimo. Ahora vamos a unir. Aquí no, en este punto que está aquí, hacemos un punto raso. Y en el que sigue lo mismo para dar vuelta. Así que vamos a dar vuelta. Así que vamos a dar vuelta. Voy a colocar la lana de este lado. Bueno, se me da, ahora sí. De este lado y vamos a empezar a tejer los 7 puntos. Es decir que aquí, en estos que nos deslizamos, no tejemos. Lo mismo, vamos a tejer en estos. Vamos a, voy a ajustar, porque se agranda un poquito siempre el primero. Entonces vamos a ajustar. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí atrás hacemos el séptimo. Como ven en el último. Hacemos 1 puntito cadena y volvemos a dar vuelta. Y vamos a contar 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Vamos a unir entonces. Voy a volver a decir que en este no, sino que en este de aquí. Ven, en este no, en este. Ahí hacemos un punto raso. En el siguiente punto hacemos otro punto raso. Y damos vuelta el tejido poniendo la lana de este lado. En los puntos rasos no tejemos. Y esto lo vamos a repetir todo alrededor del, para formar el borde del gorrito. Vamos a ir contando para que no se nos salte ningún punto, que eso es muy fácil de que pase. Una porque son poquitos puntos y otra porque el tejido va de esta manera. Entonces, mejor es contar. Bueno, vamos a continuar todo alrededor y así nos va quedando. Ven el bordecito. Es un borde distinto al que estamos acostumbrados a hacer. Cuando terminamos las barritas del elástico, llegamos aquí al final. Entonces, vamos a cerrar a donde está la primera que tejimos. Ahí, cerramos con el punto raso. Y vamos a poner del lado del revés, para unir las tiras. Se pueden unir o con la misma aguja de crochet, o también con una aguja lanera. Entonces, yo la voy a unir con una aguja lanera. Voy a hacer un puntito cadena y corto esta hebra de lana un poquito larga para coser. Colocamos del lado del revés. Estamos del lado del revés del tejido. Vamos a acomodar bien aquí esta tira. Entonces, vamos a ir poniendo la aguja en este punto de aquí, porque aquí está la cadenita cerrada. Ven que es la primera hilera que tejimos. Y en este de aquí vamos a tomar la hebra de adentro. Hay dos hebras. Ustedes ya saben que hay dos hebras. Entonces, vamos a tomar la que está aquí adentro, para coser. Volvemos a este punto. Y unimos a este otro. Y así vamos a ir cosiendo todo este lateral. Ahí está. Vamos mirando, acomodando, para que no se nos vaya a escapar ningún puntito. Y nos quede bien unida esta parte. Bueno, seguimos así hasta el final. Cuando llegamos al final, vamos a tomar estos dos puntos de aquí. Así. Ahí está. Y lo que vamos a hacer ahora es rematar. Vamos a rematar, haciendo un nudo con ayuda de la aguja. Y pasamos por algún puntito. cortamos esta lana, que nos sobra ya. Si lo ponemos del lado del derecho, como ven, no se nota para nada la unión. Vamos a hacer las orejitas, entonces. Para realizar las orejitas, hacemos un anillo mágico, que pasamos por el índice, por el mayor, cruzamos arriba, sujetamos con el dedo anular, colocamos la aguja en la primera hebra y traemos la que está aquí atrás. Vamos a empezar con dos puntos cadena. Y aquí, adentro del anillo, vamos a hacer ocho varetas. Contamos una, dos, tres, cuatro. cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ahora vamos a cerrar el anillo. Pero no cerramos la hilera porque trabajamos, no en redondo, sino necesitamos hacer la mitad del círculo. Así que vamos a dar vuelta el tejido. Vamos a subir esta hebra del anillo mágico, igual que hicimos con la del inicio del gorrito. Voy a hacer dos puntos cadena. Y empezamos a pasar la hebra. En la primer vareta hacemos dos varetas. Una y dos. Una y dos. En la siguiente lo mismo. Una y dos. Y así vamos a continuar. Por cada vareta vamos a hacer dos varetas. Y le damos esta formita. Y dos. Nuevamente dos. y dos. Y dos. Y dos. Y dos. Y dos. Y dos. para que no nos queden muy abiertas entonces de esta manera quedan más duritas como digo yo, así que seguimos así cuando llegamos al final que tenemos aquí esta vareta y los dos puntos cadena entre medio de los dos puntos cadena y la vareta vamos a hacer las dos varetas una y dos ahora empezamos con un punto cadena y por cada punto vamos a tejer una media vareta de esta forma vamos a continuar así en cada punto este ya lo podemos cortar tiramos un poquito para que se quede bien colocado en el tejido y ya lo podemos cortar bueno, así que seguimos así en medias varetas hasta el final de la orejita cuando llegamos a la última vareta trabajamos entre los dos puntos cadena y la vareta hacemos ahí la última media vareta ahora vamos a hacer un puntito cadena cortamos esta lana un poco larga porque la vamos a usar para coser tiramos y ajustamos bien hacemos la otra orejita y volvemos para coserla para coser la orejita vamos a contar miren, yo ya cosí una entonces vamos a contar tres hileras una, dos y tres y aquí mismo vamos a empezar a coserla tratando de hacer el punto lo más invisible posible porque hay que coserla del lado que va el derecho entonces voy a mirar bien que me quede a la misma altura ahí está que la otra y luego van derechitas así que nos guiamos por la vareta vamos a ir pasando de esta manera que coincida bien con el puntito vareta y que no se vea mucho claro bueno y seguimos así hasta completar totalmente la costura cuando ya cosimos toda la orejita vamos a pasar esta hebra de lana para el lado del revés ¿ven? vamos a rematar del lado del revés porque como hay que hacer un nudito vamos a hacer aquí un nudo y luego vamos a pasar por algún punto para que quede bien rematada y que con el uso no se vayan a descoser vamos a hacer otro nudito aquí y pasamos por algún punto más cortamos la lana que nos sobró y ya quedaría pronto el gorrito bueno espero que esta labor les sea de utilidad recuerden que las explicaciones escritas están en el blog si tienen alguna duda me escriben que estoy encantada de contestarles lo antes posible ya ven que este gorrito es la última prenda del conjuntito les deseo que estén muy bien cuídense mucho bien Gracias por ver el video.